¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me estás perdida? ¿Puede la dejo? ¿Puede chui? ¿Puede chui? ¿Está bien? ¡El típer! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Los dos? ¡Está bien! ¡Viva! 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 ¡Dale un besito! ¡Hasta si te vayas! ¡Un beso después! ¡Viva! mira pues vamos con una nubes, vamos con una semana ya que si te parezco machando un batido Pero las cosas buenas se fue en fuerza andando, fue por el marco ya y no traería el marco. Y yo le hice conmigo hasta la última gota, en el momento que amarte, que mi triste derrota, Te esperé una tarta y nada contestaste, no buscarte y aguantaste el derecho. Cuéntame con las cosas que me encargaste, y no olvidaste a ti, 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 a ti. Cuéntame con las cosas que me encargaste, y no olvidaste, y no olvidaste a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. ¿Qué tal el micrófono? ¿Recuerda un poquito esto? Sí. Un poquito. Un poquito está el que se va a hacer, y no olvidaste a ti, a ti, a ti, a ti. A veces se pierde, a veces se pierde, a todos los hijos en el caidor independiente, es el viento de la roca y allá nos vemos en pie. Más tienenựa, a veces se pierde, desmoronamiento списero y fue creyente y se cómo se olvidaba, en la jornada vuelven a pasar por toda la ciudad, en los can 여러�, se fue a diarrar, todo fue campeando para mí, ¿dónde es para amar? Año su papá, da que el niño bravo, se me va a relojar Bueno, atención a las vidas del lago, bueno, por fin, el posto de su padre El patrón es para rematinar, activa el pacto y hay su pareja En cualquier lugar, puro pareja Pero mira, esa tecla se lo mueve en perdoja, a mover esa cadera en perdoja Y no para que no parte de bailar Pero mira, esa tecla se lo mueve en perdoja, a mover esa cadera en perdoja Y no para que no parte de bailar Si hubiéramos pasado, hace tiempo cuando yo te lo propuse No me diga, soy sorprendente y llorando Porque no es el amor que yo te tuve, ay, cuando te tuve, ay, cuando te tuve Y la combatidora ¡Ay, papá, 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 pap ¡Suscríbete! 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 Empezaron a movilizarse, hasta que contemplaron la rama, la llevaron a Estados Unidos. Allí en Tejana necesitaban, que era mucho dinero en rescate, pero para la mafia era nada, porque el nombre no había una cuartora, grande siempre lo necesitaba. Soy el jefe de Jefe, señores, me respetan a todos mi bendez, y mi nombre y mi fotografía, nunca van a mirar en papeles, porque a mí el periodista me quiere, y si no, mi amistad se la quiere. Muchos pollos que apenas nacieron, ya se quieren pelear con el gallo, Si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años, y no pienso dejarles el puesto, donde yo me la paso ordenando. Mi trabajo y tu honor me ha costado, manejar los botajos que tengo, Muchos quieren estar a mi altura, con más tiros que se van viendo. Han querido arañar mi corona, los que intentan se han ido poniendo. Allá por los cabos, en donde yo me paseo, y por la banda, acá, y por acá damos el cotorreo, y cuando tenemos ganas de pispear, la playa suma el terreno. En San Pancho me gusta, para pasar el rato, y para espadilarme nos jalamos para un andro, con botellas y cervezas y en heladas, así me ven a brincando. Cuando encanza nos agarramos un buen descanso, y pa'l trabajo nos jalamos a los emiratos, con un whisky y botellas de champán, me gusta cerrar los trato. Costa Rica y Panamá, para unas vacaciones, y en los carros me divierten unos arrancones, y en un yate me paseo en Andamar, y pa' volar los aviones. A las penas nos jalamos para las apuestas, y en el en yate, pa' disfrutar unas peleas, y en el casino siempre me gusta apostar, no importa si va mi opierna. A San Pancho nos jalamos pa' pasar el rato, y pa' despadilarme nos jalamos para un andro, con botellas y cervezas y en heladas, así me verán brindando. Allá por los cabos, en donde yo me paseo, y por la barra, con la hermosa, como hay un cocorreo, y cuando queremos estar, se piscara, la playa y su mar, el terreno. Allá por los cabos, en donde yo me paseo, y por la barra, con la hermosa, como hay un cocorreo, y cuando queremos estar, se piscara, y por la barra, con la hermosa, como hay un cocorreo, Mira el barrio, dará el rol, por ahora, acá está mi pobre Rosarico es lo mejor, tiene muy buena visión Enlazarme su pasión para deportes, en el fútbol Tomateros para el bebé Tomateros para el bebé Rosarico es lo mejor, tiene muy buena visión Enlazarme su pasión para deportes, en el fútbol Tomateros para el bebé 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 Es el hijo del viejo Carlos de la bebé Tomateros para el bebé Tomateros para el bebé Tomateros para el bebé Todos los dos son el mejor Tomateros para el bebé 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 Y si no puedo florey, te muero cuando puedo florey, te muero cuando puedo florey, te muero cuando puedo florey, y si no puedo florey, a un son, ritmo y sabor. Y en casa tú no quieres comenzamos por el agua Y en la voz que fue, me asomó y me caerá Yo quiero saber, los padres yo me caerá Y en la voz que fue, me asomó y me caerá Yo quiero saber, los padres yo me caerá Del curso del motor, la mano grande al frente Llegaré, contestó, esa madre sacaré Llegaré, contestó, la mano grande al frente Llegaré, contestó, esa madre sacaré Y en la voz que fue, me asomó y me caerá Yo quiero saber, los padres yo me caerá Y en la voz que fue, me asomó y me caerá Yo quiero saber, los padres yo me caerá Estoy bien guardado y no se lo voy a hacer Mi papi es el frío, me despegaré con él Estoy bien guardado y no se lo voy a hacer Mi papi es el frío, me despegaré con él Y quiero irme a ella No es un sorteo, por la pereya Porque ya sabes lo que dice, le compasión Y no, ya, aunque se le da el perro Y no es así, no lo vamos a irme a verme a verme a verme Y no, ya, no vamos a irme a verme a verme Y no me diste media Y no, ya, 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 ya Bueno, ya, ya ya, ya Y no vamos a irme a verme a verme a verme Más el frío, ya Más el frío ... Y que vete ya, a ver si no sofreo, porque ella, no me ha sacado el dinero, si la 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 la, y hui hui hui, si la 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 la, y hui hui hui. Si eres pobre te mía la gente, si eres rico te trata muy bien, un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser, uno tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes. Mucho le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho, ahora todo no es diferente, se acabaron todos sus desprecios, no más porque entre carros del año, ya lo ven con el signo de peso. Lo persigue el gobierno babacho, pero él no deja de trabajar, a los ángeles se mata el rato, y regresa con un dineral, él recibe órdenes desde arriba, y las cumple como ahora el hogar. Al peligro ya se acostumbró, y por eso le teme nada, y nunca ver se pase tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara, por los ángeles y San Francisco, y también por las venas llevadas. Una noche oscura, muy inesperada, poco muy grande, un palco se aproximaba, al descanso de la persona importante, varón que fue la mafia, no es uno de los granjes. Veinticuatro, pachaya, muy mencionada, no sé qué horas, pero un puerto matrimonada, y en equipo, hasta el pico, hasta el barrio, medio, cuando se escuchó por radio, nos cayeron los guachitos. Doce acusen todos a sus posiciones, sin acercar, su brazo creador, con su rifles y granada, vienen al tiro, no duden hace los garrafos, y salida del sitio. vamos a ver con una canción muy bonita vamos a ver con una canción muy bonita se llama en vida, si están esperando el día que me muera para llevarme flores ok, así que no esperen que lleguen sin momentos para decirles a sus seres queridos que los quieren mucho aprovechando que estamos en estas fechas de sembrinas si están esperando el día que me muera para llevarme flores para hacer la banda llorar por mi ausencia con tristes canciones si están esperando mirarme en la cara para visitarme si quieren decirme cuánto me quisieron ya será muy tarde ahorita es cuando quiero verlos duerme el día de mi entierro en vida es aquí donde quisiera a mis amigos y a todita a mi familia si lloramos que seré felicidad de estar juntos y no por mi despedida en vida hay que disfrutar a tope que en la tumba ya no se disfruta nada de un segundo se vale desperdiciar esta vida la tenemos que gozar por cuña se nos acaba si están esperando mirarme en la cara para visitarme si quieren decirme cuánto me quisieron ya será muy tarde y ahorita es cuando quiero verlos del mero día de mi entierro en vida es aquí donde quisiera a mis amigos y a todita a mi familia si lloramos que seré felicidad de estar juntos y no por mi despedida en vida hay que disfrutar a tope que en la tumba ya no se disfruta nada y un segundo se vale desperdiciar esta vida la tenemos que gozar porque un día se nos acaba gracias y nos pasamos a reunir hasta la próxima se nos manda a los chavalones ¡Gracias! ¡Gracias!